Si en lo que queda de julio y agosto aún tienen pensado ir a la playa o salir de la ciudad, el director de bomberos, Carlos Gopar Uribe, extendió algunas recomendaciones para evitar tanto incendios como alguna clase de accidente que pueda conllevar la pérdida de una vida. Para los que salen de viaje son dos principalmente. La primera es revisar las condiciones de su vehículo, no confiarse a pesar de saber que hay un ruido extraño o algo inusual al momento de conducir. Importante revisar las condiciones de su vehículo, pues desconectar todo tipo de aparato que no se esté utilizando, sobre todo el eléctrico, cerrar llaves de gas. Si dejarán la vivienda por varios días asegurarse de desconectar los aparatos eléctricos y sobre todo de pedir a los vecinos que estén atentos por cualquier persona extraña que se acerque. Yo entiendo y me queda claro que a veces por cuestiones de la inseguridad o este tipo de temas no le avisamos a nadie, pero siempre es importante avisarle a algún vecino de confianza, sabes que me voy, me voy a ir unos días, te encargo, te encargo mi vivienda por alguna situación extraña que se pudiera observar por ahí. Para los que todavía visitaran las playas, sugirió que estén en zonas donde puedan tener atención por parte de los salvavidas, que va desde la malla perimetral con Estados Unidos hasta la playa de El Vigina. Hágalo siempre en las playas que están vigiladas. La dirección de bomberos de Tijuana a través del ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública arrancamos una vez más el programa de salvavidas de verano. Se contrataron 15 muchachos, los cuales la condición es que sean estudiantes y que hayan aprobado su Academia de Salvavidas Mar Abierto. Y con esto, bueno, pues definitivamente nosotros reforzamos la parte de la vigilancia en la playa. En Tijuana, para UTVU, Unirradio Informa, Esteban Merro.